La Policía implementó el programa de la Policía Cívica Infantil y Juvenil como estrategia orientada a la protección integral de niños, niñas y adolescentes con el que buscan prevenir su vinculación a cadenas delictivas y situaciones de vulnerabilidad y riesgo a partir de la formación en valores. La Policía Nacional realiza el relanzamiento de la Policía Cívica, Cívica Infantil, Cívica Juvenil y Cívica de Mayores. Un evento significativo local nos unimos para poder decirle a la comunidad que estamos presentes. En cabeza de la Dirección de Seguridad Ciudadana, de mi General Manuel Antonio Vázquez Prada, mi Coronel Escobar, estamos dispuestos a seguir fortaleciendo los grupos comunitarios, en especial la Cívica Infantil y Juvenil y Mayores. Las actividades van dirigidas a la población infante entre los 9 y 12 años y los adolescentes entre los 13 y 17 años y tiene un carácter estrictamente pedagógico, cultural, social y comunitario. Cuenta como trabajo social para los adolescentes estudiantes de educación media. Es trabajo comunitario, trabajo social, multiplicadores del nuevo Código Nacional de Policía, actividades de pintura, talleres, con padres de familia, con niños, con adultos mayores. En sí, en sí el trabajo es con la comunidad en general. Las actividades con los niños, niñas y adolescentes se desarrollan en lugares como colegios, salones comunales, parques u otros de carácter cívico, nunca en instalaciones policiales. Es algo muy interesante porque ayudamos a la comunidad, siempre estamos ahí presentes en actividades que hacen a diario, vamos a los colegios a ayudar a las personas. Ha sido una gran experiencia hacer partícipe de la Cívica Juvenil, en el tiempo que llevo ya ahorita con la Policía Cívica Mayores, se le hace un gran cordial invitación a todos los jóvenes de Barranca Bermeja, que sigan estos grupos para salir adelante. Para el desarrollo de las diferentes actividades de los grupos Cívica Infantil y Juvenil, la Policía cuenta con el apoyo de los padres de los menores.